Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz Si corresponde, al cariño que te tengo No más me dejas, la cosecha levantar Te lo aseguro, que todo el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga a consolar No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente No te arrepientas, si tú me quieres a mí Aunque te digas, que soy borracho y perdido Soy hombrecito, ya la cita iré por ti